Muchas gracias, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, mujeres y mujeres que me están escuchando, muy contentos, muy felices, estoy volviendo de tiempo. Me han dicho, Evo, ¿qué ha pasado con vos? ¿Por qué te has perdido? Ese miclomso me ha hecho perseguir, no sé qué ha pasado, me han censurado de todo lado. Hermanas y hermanos, no puedo entender. Estábamos de gira con zapatitas rojas y el Evo feroz, de repente no más, me han acerido de todo lado, insultado, paesos de derecha, mono de izquierda, de todo lo que me han dicho. No puedo entender, hermanas y hermanos, no podemos permitir esa clase de insultamientos. Quiero decir con mucho agrado, tantos problemas han hecho por ese Lamborghini. Ese Lamborghini yo me he comprado. ¿Cuál es el problema? Me he comprado, he dicho, voy a pasear un ratito por Chaparri, voy a pasear por el alto. Sin embargo, me he dado cuenta que al momento de traer acá, ese Lamborghini, no había gasolina para ese tipo de auto. He tenido que hacer cambiar a gas, compañeras y compañeros. Un tanque, le he hecho poner a ser grande porque tenemos harto gas acá. Es el primer Lamborghini convertido a gas en el mundo. Bien riquito está. Con 50 pesos puedo recorrer toda la paz, coseteando por todo lado. En la autopista voy a cosetear bien riquito con 50 pesos de gas. No hay problema con mi Lamborghini. ¿Cuál es el problema? Además, tengo derecho a pintar de azul. Me gusta ese azul. Me está gustando. Pero cuando he llegado al alto, había demasiados rompemuelles, hermanas y hermanos. Así que he hecho suspender, he cambiado todo el sistema de suspensión. He hecho elevar el Lamborghini y le he puesto muelles para que soporte. Además, adelante he hecho poner un parachoque, por si acaso, a mi Lamborghini quieran chocar o quieran tocar con algún menibus, algún desubicado. Quiere casar a mi Lamborghini. Seguidamente, también, por si acaso, allá atrás del Lamborghini he puesto un eslogan para todos los opositores que dice Tu envidia es mi bendición. Así que ya sabes, en esta época el Evo va a ganar por más del 70%, hermanas y hermanas. Eso es más que seguro. Voy a festejar, voy a invitar a todos estos Lamborghini. Mi Lamborghini azul, muy contento, muy feliz. Quiero decir, aprovechar este anuncio, voy a estar haciendo este video, el regreso de la zapatita roja y el Evo feroz, hermanas y hermanos, después de una gira nacional, nos han censurado, han hecho polémica, nos han insultado, de todo nos han hecho. No pueden tener ese micrón, voy a preguntar qué es lo que ha pasado. No podemos permitir esa clase de arremetidas contra los actores, los artistas, hermanas y hermanos. ¿Cuál es el problema? No puedo entender. Quiero decir, sábado 6 y domingo 7 de abril, en el Cine Teatro 16 de julio, vuelve a la ciudad de La Paz, las zapatitas rojas y el Evo feroz, no te puedes perder, tanta gente me ha dicho cuándo van a volver, no te puedes rendir, aunque no importa que te estén quemando, te estén chicoteando, vos tienes que seguir, estoy siguiendo. Ahora me tienes que apoyar, no es así nomás te apoyo, te apoyo, tienes que ir al teatro compañero, voy a apoyarme, tienes que ir, así que ya sabes, hermanas y hermanos, el sábado 6 y el domingo 7 de abril, en abril estamos en el Cine Teatro 16 de julio en funciones de tanda, 7 y media de la noche estamos comenzando, la próxima semana estamos lanzando ya las preventas, así que ya sabes, hermanas y hermanos, última oportunidad aquí en la ciudad de La Paz, después nos vamos otra vez de gira, nos quieren llevar al país del imperio, voy a ir a visitar a ese Pato Donald, a ese Mickey Mouse, esos nos van a ir para las Europas también, nos han invitado, vamos a estar llegando por todo lado. Ya sabes, compañeras y compañeros, vuelve a la ciudad de La Paz, ante todas las remitidas, no importa, vamos a continuar, aunque medio calanchos, pero vamos a llegar al escenario. Las zapatitas rojas y el Evo feroz en la ciudad de La Paz, Cine Teatro 16 de julio, 6 y 7 de abril en funciones de tanda, te esperamos.